Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Esta tarde la selección femenil mexicana derrotó su similar de Costa Rica en el último duelo de preparación rumbo al Mundial de Canadá 2015 que comenzará a disputarse en el próximo mes de junio y en el cual se enfrentarán a Colombia, Inglaterra y Francia, esto en la primera ronda. Edgar Berrios nos presenta la información. La selección femenil culminó su preparación de cara al Mundial de Canadá 2015 y este día en el centro de alto rendimiento vencieron a la selección de Costa Rica por tres goles a cero. Las dirigidas por Leonardo Cuellar esperan que estos buenos resultados repitan en la justa mundialista y hacer así historia para nuestro país. Colombia es nuestro estilo más o menos, entonces ganando ese partido pues determina mucho nuestras posibilidades, ¿no? Y pues bueno, también por ser el primer juego nos vamos a sentir más tranquilas. No, pues obviamente se le cuenta a todo mundo, quiere ser campeona, ¿no? Para eso trabaja, para eso se entrena y bueno, vamos paso a paso primero a sacar los tres puntos con Colombia que es el objetivo y hacer dos buenos partidos contra Inglaterra y Francia y poder estar en cuarto. Por su parte, Leonardo Cuellar, técnico del combinado femenil, aseguró que todos en el plantel tienen claro de clasificarse a la siguiente ronda y poder sorprender a propios extraños, mostrando un gran desempeño en el campo de juego. Nuestro objetivo es pasar a la siguiente ronda y de ahí no conformarnos, sino buscar ser una agradable sorpresa a nivel mundial. Ya en la Copa del Mundo ya tus cambios son muy específicos y lo que vemos ahorita es que todos están para buscar mantener la estructura y el plan de juego. De este modo, el tri femenil estará viajando el próximo domingo 31 de mayo a tierras canadienses para comenzar a preparar su duelo debut ante la selección de Colombia, informó Edgar Berrios. ¡Gracias!